Bebé, yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo, yo me puedo morir Cursamos camino y yo me re de en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniendote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo temblándote Voy a jarte pa' no llorar conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía, no estoy apretándote toda No puedo decir tu carajo porque la tita de dos horas Te esperando a que te la pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Eres mi llabrita, huye mi loba Voy a jarte pa' no llorar conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía, no estoy apretándote toda No puedo decir tu carajo porque la tita de dos horas Te esperando a que te la pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Eres mi llabrita, huye mi loba Bebé yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo yo me puedo morir Cruzamos caminos y yo me re de en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y rodeándome La hora pasando y tú riéndote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo, te encantas de Voy a jarte pa' no llorar conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía, no estoy apretándote toda No puedo decir tu carajo porque la tita de dos horas Te esperando a que te la pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Eres mi llabrita, huye mi loba Voy a jarte pa' no llorar conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mía, no estoy apretándote toda No puedo decir tu carajo porque la tita de dos horas Te esperando a que te la pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Te de mi llabrita, huye mi loba Flow, la discoteca 3 Al vuelo, real hasta la muerte Te cambiamos el vuelo, papi Let's go Flow, la discoteca 3 Desculpa, la discoteca 3 No hay más que teni martes Ay, no hay más que teni martes es, no hay más que teni martes Para tu亲 mi llabrita, huye mi loba ren**** Al vuelo, real hasta la muerte